...de las aspiraciones legítimas y realizarlo con estricto apego a los procedimientos estatutarios del Partido de la Revolución Democrática, sustentado en el método acordado por consenso. Dos, respetar escrupulosamente los resultados del procedimiento convenido, los precandidatos que no hayan ganado la candidatura. Nos comprometemos a incorporarnos para apoyar a plenitud con nuestras capacidades las tareas que demanda el PRD en el proceso electoral este 2016, particularmente en apoyo a la candidatura a gobernador del Estado de Hidalgo. Tres, fortalecer la unidad interna del Partido de la Revolución Democrática en todo momento y forma de nuestro proselitismo mediante conducta de respeto mutuo entre los precandidatos y respeto a nuestras instituciones partidarias en todos los niveles.